En otras noticias, unas 26 dependencias iniciaron sus visitas a la Comisión de Finanzas dentro del Congreso para solicitar el aumento a los presupuestos asignados para el próximo año. Hemos empezado a recibir a las instituciones no gubernamentales que han venido a pedir modificación, obviamente, aumento del presupuesto. Para la presente oportunidad se están atendiendo a todas las entidades que tienen que ver con el tema de salud. Como contraparte tenemos a las autoridades de salud pública, el viceministro y los técnicos que manejan aspectos financieros del Ministerio de Salud Pública para que sean ellos los que recojan los requerimientos. Hay una diferencia de 1.470 millones entre los cálculos que planteó el superintendente y los cálculos que planteó el ministro de Finanzas. La exigencia del presidente de la SAT, que además es el ministro de Finanzas, es que la superintendencia de bancos haga el esfuerzo necesario el próximo año a través de medidas administrativas, especialmente en la persecución del contrabando, la defraudación tributaria y la evasión fiscal.